Muy bien, vamos a hablar ahora de las federaciones y las confederaciones. Si ustedes recordarán, cuando vimos la clasificación de las cooperativas, hablamos de cooperativas de primer nivel y cooperativas de segundo nivel. Y decíamos que las de primer nivel son las cooperativas comúnmente hablando, tanto asociaciones como sociedades cooperativas. Y las de segundo nivel ya son cooperativas de cooperativas. Y tenemos dos tipos, las federaciones y las confederaciones. Vamos a hablar, veamos entonces a qué se refiere el tema. ¿Qué son las federaciones y cooperación? Y confederaciones son organizaciones de integración cooperativa, es decir, están integradas por cooperativas. Eso creo que está claro. Hablemos ahora de las federaciones. Dice que son federaciones de asociaciones cooperativas las organizaciones integradas por cooperativas de un mismo tipo. Aquí ya está poniendo una restricción bien importante. Es decir, que las federaciones tienen que estar integradas por cooperativas, pero esas cooperativas deben ser de un mismo tipo. Pues no podemos combinar, por ejemplo, cooperativas agrícolas con cooperativas financieras en una misma federación. Si son agrícolas, serán agrícolas todas. Si son financieras, pues serán financieras todas. Eso es bien importante que lo entendamos. ¿Cuáles son las atribuciones de las federaciones? Veamos. Primero, representar y defender sus intereses y las de sus cooperativas afiliadas. Obviamente, la tutela, ¿no? De la que habíamos hablado del término tutela. Es decir, las federaciones deben representar cuando sea necesario y defender los intereses de, ya no de los miembros, como en el caso de las asociaciones, sino de las cooperativas que las conforman. Porque ahí ya no hablamos, los miembros de las federaciones son cooperativas, no son asociados individualmente tomados. Ve, prestar servicios de asesoría y asistencia técnica en diferentes áreas a sus cooperativas afiliadas preferentemente, aunque podrían en un momento dado prestar servicios a otro tipo de cooperativas, pero preferentemente a sus asociados. También eso lo vimos en las asociaciones cooperativas. Así como las cooperativas deben asistir técnicamente a sus asociados, así las federaciones deben asistir técnicamente a las cooperativas que estén afiliadas a ellas. Dar capacitaciones, hacer visitas técnicas, dar recomendaciones para mejorar la forma en que están funcionando, etc. Practicar auditoría de acuerdo a la capacidad económica de la federación. Es decir, que las federaciones pueden auditar a sus afiliadas siempre y cuando la capacidad económica, porque acordémonos que la federación va a funcionar con las aportaciones de las cooperativas afiliadas. Y si las cooperativas afiliadas no aportan mucha plata a la federación, pues eso va a limitar la capacidad de hacer este tipo de procesos. Generalmente nosotros, cuando vimos el término auditoría, nos da la idea de algo negativo. Y hay que entender que no siempre la auditoría no solo es para señalar o para sacar responsabilidades negativas de las personas o de los procesos o de las instituciones. La auditoría debe verse también como una oportunidad de mejora. Y de ahí es donde debe ir enfocado la federación. Auditar procesos puede representar una oportunidad de mejorar esos procesos. No necesariamente decir este señor está robando o aquí esta cooperativa está haciendo algo ilegal, sino que debe verse en el contexto general de que la auditoría es una oportunidad para detectar aquellos aspectos que puedan ser sujetos de mejora. De eso se trata. Promover la constitución de nuevas cooperativas. También esto en cuanto al fomento del cooperativismo es bien importante. La federación debe estar fomentando o promoviendo constantemente que surjan nuevas cooperativas, sobre todo del tipo de las que está formada la federación. Si es una cooperativa pesquera, son cooperativas pesqueras, entonces fomentar la creación de nuevas cooperativas pesqueras. Y el de las demás que establezca el reglamento de esta ley y los estatutos de la misma. Es decir, ahí le da el espacio para que se puedan aplicar algunas otras atribuciones que no están mencionadas expresamente aquí en este punto. Las federaciones de asociaciones cooperativas se constituirán por medio de asamblea general celebrada para tal fin por los delegados de las cooperativas interesadas. Es decir, que debe haber una muestra de interés por parte de algunas cooperativas que quieran, que tengan la idea, que tengan el deseo de crear esa federación, hacen una asamblea, mandan un delegado cada una de ellas, ¿verdad? Porque cada cooperativa va a tener un representante nada más y con base en esa asamblea se puede crear la federación. A tal asamblea de constitución deberán concurrir hasta tres delegados por cada cooperativa nombrados por el consejo de administración con derecho a un voto por cooperativa. Es decir, pueden ir hasta tres delegados, pero en lo que dice el punto anterior, que puede parecer contradictorio, ahí disculpen, es que es un voto por cooperativa. Es decir, aunque vayan más delegados, al final ellos van a, tienen que decidir entre los tres cuál va a ser el punto de decisión de la cooperativa que están representando. Aunque sean tres, pero es un voto que va a tener derecho cada cooperativa. Obviamente ellos tendrán que discutir previamente, ponerse de acuerdo para emitir un voto ya al final. Las federaciones de asociaciones cooperativas se constituirán con diez o más cooperativas. Aquí sí hay un mínimo, no tanto en las cooperativas así de primer nivel, donde el límite no existe. Aquí sí nos pone un mínimo de diez cooperativas o más, ¿verdad? Que son necesarias para poder crear una federación. Y pueden afiliarse directamente a las confederaciones, bastando para ello con que tengan la correspondiente personería jurídica otorgada por el INSAFOCO. Al igual que las asociaciones cooperativas, las federaciones también tienen que inscribirse en INSAFOCO. Y con eso, pues ya tienen derecho a afiliarse a una confederación, que ya sería una cooperativa de federación. Ya vamos a hablar de las confederaciones. Bien, hablemos ahora de las confederaciones. Son confederaciones de asociaciones cooperativas las organizaciones integradas por lo menos con tres federaciones de una misma clase o por cinco federaciones de diferentes clases. Bueno, primero hay que entender que las confederaciones son cooperativas de federaciones. Y que pueden estar integradas por lo menos con tres federaciones que sean de un mismo tipo. O sea, pueden ser pesqueras, todas pesqueras, las tres federaciones pesqueras forman una confederación. Ahora, se pueden crear, y aquí ya la restricción de la federación se quita el hecho de que sean de un mismo tipo. Pueden ser de tipo diferente las federaciones. Porque hay que aclarar que en la medida que vamos subiendo de nivel, la variedad se va perdiendo. Es decir, va a costar más hallar federaciones de un mismo tipo. De hecho, puede ser que haya una sola federación en el país de un mismo tipo. Entonces, es necesario abrir la restricción en el sentido de que pueden crearse por federaciones de diferente tipo. Pesqueras, ganaderas, aún financieras. Pero en este caso no solamente deben ser tres, sino que deben ser cinco. Es decir, se le agrega mayor cantidad de integrantes que deben haber. Entonces, en resumen, si son de un mismo tipo, pueden ser tres, mínimo. Y si son de diferentes tipos, pues tienen que ser por lo menos cinco. Correcto. ¿Qué atribuciones tienen las confederaciones? Primera, ejercer la representación y defensa de los intereses del movimiento cooperativo a nivel nacional. Aquí no solo habla de los miembros, sino que ya habla de los intereses del movimiento cooperativo a nivel nacional. Las confederaciones, pues ya no buscan solo defender los intereses de unos cuantos miembros de algunas cooperativas, sino de todo el movimiento en general. Porque generalmente las confederaciones tienen connotación internacional. Generalmente van a congresos, a otros países, donde se reúnen con confederaciones de otros países, de otros tipos. Ya estamos hablando del enfoque cooperativo de manera global. B, fomentar el proceso permanente de integración de las cooperativas en todos los niveles. Esto lo venimos arrastrando desde el SAFO Coop. Que integrar cooperativas, o sea, crear nuevas y nuevas cooperativas de todos los niveles. Las confederaciones tienen que estar constantemente trabajando, difundiendo la idea de la importancia de crear cooperativas. C, proponer a los organismos competentes del Estado las medidas necesarias y convenientes para el fomento, desarrollo y perfeccionamiento del cooperativismo. Esta función o atribución, si ustedes se recuerdan, también la tiene el SAFO Coop, que es promover o proponer, perdón, ideas nuevas, medidas, normas, procesos, para mejorar y perfeccionar el cooperativismo en el país. Como eso son, las confederaciones tienen una connotación internacional, entonces hay un intercambio de ideas de otros países. Hay gente que cree que no debemos tomar ideas de otros países y que hay que crear nuestras propias normas. Una idea un poco esnovista del derecho, en el sentido de que hay que crear nuestras propias leyes. No, a nivel internacional hay otros experimentos hechos en otros países que nos pueden funcionar a nosotros. Claro, bajo cierta adaptación, no podemos tomar una ley de otro país así 100% como está en el otro país, con puntos y comas, y tratar de aplicarla en nuestro país. Porque aún ahí nomás en Honduras, que es el país que más se parece al nuestro, culturalmente hablando, porque ni Guatemala se parece tanto a nosotros culturalmente. Ojo, culturalmente, porque Honduras es mucho más grande, tiene más recursos naturales, pero culturalmente nos parecemos hasta la manera de hablar. Pero hay diferencias entre la forma que se trabaja en Honduras y la forma que se trabaja aquí. Ahora, eso no significa que no pueda adaptar una ley de otro país a nuestro país. Lo que no es válido hacer es traer una ley de otro país, una norma de otro país, y tratar de ensartarla así como viene, sin hacerle ningún cambio ni adaptación a la realidad nuestra. Eso no se puede hacer. Eso es prácticamente un desacierto jurídico, que es lo que en el pasado y aún en la actualidad se sigue haciendo. O sea, trayendo leyes importadas sin tomar en cuenta la realidad nuestra. Entonces, eso habría que revisarlo. ¿A qué llegamos a conclusión aquí en el punto C? De que las confederaciones, pues obviamente van a llevar y traer ideas de otros países y que éstas pueden en algún momento ser adaptadas a nuestro país. Velar por el cumplimiento y difusión de los principios universales del cooperativismo, que ya los mencionamos en una clase anterior. Velar por qué esos principios se cumplan y velar también por qué esos principios se den a conocer a nivel mundial. Por eso dice universales. Y de contribuir al cumplimiento de la presente ley, su reglamento, estatutos y demás disposiciones. Cuando dice presente ley, esto quiero aclarar que está dentro de la misma ley general de asociaciones cooperativas. Lo que yo he hecho es desglosar el contenido de la ley. Lo que vimos en la diapositiva anterior, en la presentación, mejor dicho, porque la diapositiva es una lámina, nada más. A veces uno también usa mucho la metonimia, que es usar la parte por el todo. Esa es la diapositiva. Realmente no es diapositiva. Esta es una diapositiva, la que usted tiene en pantalla. Pero todo el conjunto de diapositivas forman una presentación. Entonces, la presentación anterior, la que vimos que era amarillo con negro, color abeja. Ahí es lo que yo planteé. Ahí fue como la parte general de la ley de asociaciones. Pero la ley tiene otros componentes que los vamos a ir desglosando poco a poco. Falta hablar del régimen administrativo. Tenemos que hablar del régimen económico. Y tenemos que hablar del régimen tributario. Que son tres regímenes importantes de las cooperativas que ya nos van a permitir entrar ya más en materia. Y entonces por eso dice contribuir al cumplimiento de la presente ley, su reglamento, estatutos y demás disposiciones pertinentes. Las confederaciones se constituirán por medio de asamblea general celebrada para tal fin a la cual concurrirán seis, seis miembros electos por la asamblea general de federaciones interesadas, debidamente autorizados. Es decir, ahí van a ir seis, no tres. Para crear las federaciones tendrían que ir tres. Para crear las confederaciones tienen que ir seis miembros de cada una de las federaciones que estén involucradas en el proceso. Cada federación tendrá derecho a seis votos. Aquí sí se le da un voto por cada miembro o por cada delegado que se envía. Allá no, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La federación era un voto por los tres. Aquí serían seis votos, uno por cada uno de los que participen. Las federaciones y confederaciones de asociaciones cooperativas podrán afiliarse a organismos cooperativos internacionales, que es otro nivel, siendo necesario para ello que el acuerdo sea tomado por su respectiva asamblea general. Igual procedimiento debe seguirse cuando decidan retirarse. Es decir, ahí les abre la puerta a las federaciones y confederaciones a nivel nacional para que se puedan integrar a otros organismos de nivel regional. O de nivel internacional. Esto de regional es bien ambivo realmente. El concepto de región, por ejemplo, algunos dicen que Centroamérica es una región. Pero también otros dicen que Latinoamérica es otra región. Entonces, esto es bien difuso. Yo por eso el término regional no lo uso mucho. Porque no hay una idea concreta de qué realmente es una región. Puede ser Centroamérica, Centroamérica más el Caribe. O puede ser solo Sudamérica. O puede ser, incluimos a México, ya es Latinoamérica. En fin, esto es bien difuso. En todo caso es internacional. Y para ello, pues tienen que tomar acuerdo en la asamblea general de la federación o de la confederación que se refiera. Para tomar el acuerdo de participar en ese tipo de organizaciones. Y de la misma manera tomar acuerdo en caso que quieran retirarse. Porque en algún momento se pueden querer retirar. Las federaciones y confederaciones de asociaciones cooperativas tendrán los mismos privilegios. Derechos y obligaciones que la presente ley y su reglamento le conceden a las cooperativas. Porque en esencia las federaciones y confederaciones son, en esencia son cooperativas también. Aunque no están formadas por miembros individuales, sino por conjuntos de miembros. Pero en realidad son cooperativas. Por lo tanto, tienen que equipararse o ponerse al mismo nivel. Equiparar significa poner al mismo nivel los derechos, los privilegios y las obligaciones que tienen las cooperativas en general. Las federaciones y confederaciones de asociaciones cooperativas no podrán negar la incorporación a su seno de asociaciones cooperativas. Siempre que estas reúnan los requisitos mencionados en la ley. Es decir, que la única manera para negarle a una cooperativa que se integre a una federación. O indirectamente a una confederación es que no cumpla con los requisitos que legalmente establece esta ley. Y obviamente si está inscrita en el INSAFO COP, en el registro que INSAFO COP lleva. Se supone que cumple con los requisitos. Porque si no cumpliera con los requisitos, tampoco están inscritas. Entonces, con el hecho de que la cooperativa justifique o demuestre que está inscrita. En el registro que lleva el INSAFO COP, ya con eso nosotros tenemos suficiente base para establecer que sí cumple con los requisitos legales. Aunque en un momento dado puede ser que esté inscrita y no esté cumpliendo con los requisitos. Pero eso no es función de la federación o confederación averiguarlo. Eso es función del INSAFO COP determinar cuándo una cooperativa está en una situación de irregularidad. La irregularidad es cuando, por alguna razón, está dejando de cumplir algún requisito legal. Eso lo tendrá que establecer la cooperativa. Perdón, el INSAFO COP. ¿Por qué? Porque a la hora de que se inscriben, el INSAFO COP revisa que cumplan. Pero eso no garantiza que en el transcurso de su operatividad, la cooperativa pueda dejar de cumplir algún requisito. Eso se puede dar por alguna razón. Puede ser que empiece a tener algún tipo de problema legal, puede ser de que hayan nombrado un directivo que no es miembro, puede ser de que se estén dando algunas anomalías en cuanto a la administración de los fondos. Cualquier cosa puede estar pasando, pero esa es la única institución, instancia que tiene la capacidad de ver esta situación es el INSAFO COP. Por lo tanto, nosotros, si el INSAFO COP nos extiende una certificación de que esta cooperativa está debidamente registrada, eso es suficiente para nosotros como federación o confederación para aceptarla. Muy bien. Y terminamos la presentación. Bueno, quiero disculparme porque vamos a terminar por acá, jóvenes, pero si realmente no tengo clase en la tarde. Y pues si yo ahorita aguanto, no podría dar otra, seguir con más temas, pero ya no podría dar la clase de la tarde. Entonces me tengo que distribuir el recurso, en este caso mi recurso voz, tanto para ustedes como para los de la tarde. Y nada me hubiera costado, pues si me hubiera costado el honorario de este día, pero decir, miren, estoy enfermo, no voy a darles la clase, pero siento que eso nos atrasa más y eso nos ha afectado en otras asignaturas anteriores. No hemos logrado avanzar como debe ser, soy honesto en decirlo, no he dado el 100%, aparte que el hecho de no estar en lo presencial también tiene su limitante. Pero el tiempo también se reduce bajo esta modalidad virtual y pues no me quiero atrasar. Entonces, pero hemos visto dos temas bien importantes que son la parte general de la ley de asociaciones, que ya les voy a enviar el documento en PDF hoy mismo. Y lo de las federaciones y confederaciones. Entonces lean todo el material porque la otra semana vamos a hacer el laboratorio. Yo les voy a explicar en su momento cómo lo vamos a hacer. Así de que muchas gracias por todo, jóvenes, cuídense y suerte con la clase de la tarde. Gracias. Bye, bye. ¡Gracias!